Buenos días, ¿cómo están? Bueno, mire, aquí les tengo las últimas noticias en lo que se refiere a impuestos. Muchas personas piensan que se acabó el tiempo para hacer impuestos el 18 de abril, pero eso no es así. El 18 de abril era el límite para que usted declarara sus impuestos, especialmente a las personas que tienen que pagar impuestos a la IRS, las que no reciben un reembolso. Ese tipo de personas tenía que haber declarado ese día para que no le cobraran intereses o poner una excepción. Entonces, hasta el momento usted puede seguir declarando normalmente. Acuérdese que ahorita tenemos los créditos de COVID para gente que trabajó por su cuenta y que tuvo COVID en el 2021. Esa es una. La otra, hay personas que no trabajaron, pero que tienen niños y usted puede venir a declarar a esos niños sin haber obtenido ningún ingreso en el 2021. Ese es un muy buen programa para gente que no trabajó, pero que todavía quiere los $3,000 por niños que están especialmente para usted. Esa es otra. Ahora, mucha gente necesita enmendar. Estamos abiertos todo el año. ¿Por qué necesitan enmendar? Porque quizás le llegaron formas después de que declaró usted impuestos o quizás le llegó una carta de la IRS que le está pidiendo información o lo auditaron por X razón. Estamos aquí para servirle en la 28 Avenida y la Cactus. Y otra cosa, en los últimos tres años, que sería el 2021, el 20, el 19 y el 18, todavía usted alcanza los créditos de los niños. Hay muchas razones para que usted venga y declare sus impuestos. Hasta octubre 15 todavía podemos hacer electrónicos. Sus impuestos del 2021, los años anteriores, se mandan por correo. También si necesita renovar ITIN o solicitar un nuevo ITIN, estamos aquí para servirle. 28 Avenida y Cactus. Lo esperamos.